Hola, soy Carlos Bévan, ingeniero agrónomo, asesor de frutales, particularmente de huevemesa, carozo, incluido cerezo. Hoy día les voy a hablar de lo que fueron mis impresiones respecto a la temporada de huevemesa recién pasada, particularmente de la zona central, que de mi punto de vista es una temporada para no olvidar. Tuvimos problemas climáticos, exceso de lluvia, aluvión en el norte, con pérdida de centenares de hectáreas. Tuvimos una primera fría, un inicio de verano muy caluroso, rocío, uvas mojadas, particularmente entre marzo y abril, cosechas que se retrasaron entre 7 a 14 días, dependiendo de la variedad y la localidad. Y que todo eso influyó, digamos, en que con la lluvia del 14 de abril se diera por terminada la temporada y quedara una cantidad de fruta colgada que era exportada. Tuvimos problemas de lobesia por descuelgas temprano de los productores. Apareció un foco de mosca en la fruta, particularmente el de Valparaíso, y limitó operación de la exportación y del puerto. Tuvimos problemas con una pasta poda mal formulada, que significó la pérdida total o parcial de toda la producción de los productores afectados. Tuvimos problemas de manchas en Thompson-Citles. Tuvimos problemas también la aparición de Chanchito Blanco en racismo, la aparición tardía de Chanchito Blanco. Tuvimos problemas de mano de obra, de escasa y de mala calidad. Tuvimos problemas de oídio, de botritis. En cuanto a la condición, el tema del oídio fue tanto agresivo, como también el tema de la botritis, lo que llegó a realizar una serie de aplicaciones que no estaban contempladas. Significó, incluso en el caso de la botritis, repetir en moléculas que son frontales para la botritis. Aparte de incluir algunos productos de origen biológico o naturales, o de otro tipo de cero residuo. Labores de ventilación hechas en el parrón, de dejar racimos sueltos, se vieron complicadas por la mala calidad de la mano de obra, con arreglos tardíos, especialmente en Thompson. Terminaron, digamos, en que esa fruta apretada tuviera que ser eliminada antes de ser cosechada para limpiar el parrón de botritis. Se actuó bien a nivel de flor, fortaleciendo los botiticías en ese periodo, yudicías, pero más adelante no se actuó como debiera ser respecto del oídio, desde allí aquellos problemas, especialmente en las variedades más sencillas. La lluvia del 24 de enero, a mi juicio, marcó el tema de la condición de la fruta, al verse afectadas tres variedades, Flame, Superior y Rally, por partidura y pudrición, con bajas de producción entre 20 y 40% dependiendo de la variedad. Eso más adelante siguió con la Thompson, con problemas de pudrición. Aquí hay desafíos que tienen que ver con el tema de la mano de obra, la escasez y la capacitación, la actividad de aquella. Creo que hay que fidelizar esa mano de obra, tanto en el mando medio como los trabajadores que realizan esa labor. Hay desafíos respecto a cómo enfrentar el tema de los accidentes climáticos, como se suele llamar, con el tema de los cobertores o plástico o techo. Ver ahí el asunto de su rentabilidad en función del cultivo, la variedad, etcétera. Está el tema de las variedades nuevas, que no veo sorpresa respecto a las fechas de cosecha que han sido más tardías y su susceptibilidad a partidura respecto de lluvias, pero que deberían generar menos mano de obra o una mayor productividad de la misma. Está el tema de lo que significa también todo lo que puede ser manejado por parte nuestra, que debe ser de forma rigurosa, bien hecha y simple para el trabajador. Controlando eso, tanto en el previo como en la cosecha y post cosecha, podemos obtener un producto con la calidad, con la inocuidad, con la sostenibilidad que nos están reviviendo en los mercados y que tenemos, y estoy seguro de aquello, la capacidad para realizarlo. Ese es nuestro desafío y teniendo en claro que está en nuestras manos, tener una fruta de la mejor calidad, como es la fruta que se produce en Chile. Le agradezco a Red Green por esta oportunidad y le agradezco a ustedes por haberme escuchado y espero verlos en una próxima cápsula. Muchas gracias.